Bien, bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlobteca, llegamos al vídeo definitivo que mucha gente está esperando durante meses hasta que será la nueva colección, en la cual doy mi opinión de para mí cuáles son las 10 mejores cartas de la nueva colección, en este caso, en este caso, Pirexia All Will Be One. Pirexia All Will Be One en español. Ha sido bastante difícil meter las 10 cartas definitivas porque realmente es una colección espectacular, muy buena, pero creo que me he quedado con un top 10 muy personal, muy subjetivo, muy desde lo que me gusta hacer, de apostar por cartas que quizás otras personas no apuestan y a veces hacierto, a veces fallo, pero me gusta ese arriesgo, ese tirarme a la piscina y sé que vosotros también lo disfrutáis un montón. Ya sabéis que la mayoría de las posiciones van a estar sobre todo demarcadas porque yo pienso siempre en Magic Arena, más concretamente en formato estándar, así que si decir, no, pero esa carta es muy mala, muy mala pero en otros formatos o muy buena en otros o, ¿sabéis lo que quiero decir? Que me voy a centrar un poquito pensando en estándar y todo eso, así que vamos a por ese top 10. En esta ocasión no voy a hacer ni menciones honoríficas, ni voy a poner 10 o 12 o 13 o 14 cartas al final, voy a poner 10 exactas y voy a hacer mi top 10 de esta manera. Una cosa que también destaco es que hay muchas cartas que son infrecuentes, es decir, que la colección es buena para los jugadores que sean free to play o que no metan mucho dinero en el juego, porque no todos son raras y míticas y eso es una buena noticia. Vamos con el puesto número 10 que se lo he dado, ni más ni menos que al Edicto de Sealdred, un removal que me encanta, es tan bueno como cualquier Edicto o Ley Diabólica o cosas por el estilo, pero mejor, porque aún siendo instantáneo y costando solamente 2 de mana, te da 3 opciones distintas a elegir. O le hace sacrificar al oponente una criatura que no sea ficha, o le hace sacrificar una criatura que sí sea ficha, o cada oponente sacrifica un Plainswalker. Y yo creo que la gran ventaja de este nuevo Edicto es que también interactúa con Plainswalkers, cosa que en otros casos del pasado de cartas similares a esta nunca tuvimos, ¿no? Y eso le da un plus extra, además viendo que algunos de los Plainswalkers de esta nueva colección son bastante interesantes. Así que puesto número 10 para Edicto de Sealdred. Puesto número 9 para el Débora Chatarra Acorazado. Creo que es una carta que va a ver mucho juego. Por cierto, las dos primeras son infrecuentes, ¿vale? Esta de aquí por 2 es un 0-3, que potencialmente es un 3-3, que da mana de cualquier color, y que siempre que se gire exilia cartas de cementerios. Es que si lo pensáis, tiene 3 habilidades que son muy buenas para un coste muy bajo. Cualquier mazo con verde que quiera un poquito de aceleración de mana va a recurrir a este Débora Chatarra Acorazado, y por eso le he dado el puesto número 9 en esta lista de mejores cartas de Epirexia. Todos serán 1. Vamos a por el puesto número 8. En el puesto número 8 he colocado Anissa Animista Ascendida. Los Plainswalkers de esta colección son bastante variados. Los hay creo que muy flojos, los hay decentes y los hay buenecitos. Y este es uno de los buenecitos. No me parece una grandísima carta, o sea, no está rotísima ni nada por el estilo. Pero jugada por 5 de mana es muy buena, jugada por 6 es muy buena, jugada por 7 es muy buena. Me parece que es muy buena en cualquiera de sus 3 modalidades de pago, y luego las habilidades que tiene son bastante versátiles, y van a aportar gran peligro a la mesa, y sobre todo, digamos, versatilidad. O pones tokens, o destruyas artefactos encantamientos, o un más uno más uno de relatos a todas tus criaturas, que también puede ser bastante potente. No sé cuántos mazos o qué mazos querrán aprovechar esta Nissa, pero seguro que van acompañados del Borachatarra que acabamos de ver justo en la carta anterior. Bueno, pues puesto número 8 para Nissa. En este caso vamos a por el puesto número 7, donde he colocado el Ocaso del Sol Azul. Creo que esta carta en estándar va a ser bastante determinante. No solamente robas una criatura, sino que si pagas 5 o más, pones una copia adicional de dicha criatura. Entonces, la hace muy buena. La hace muy buena sobre todo para robar tokens, porque por dos manas azules roba un token, roba una ficha, y hay muchas fichas en el formato. Y hay cartas de coste bajo, de coste 1, 2 y 3, que son bastante buenas también. O sea, por poco mana robas criaturas, y con mucho mana en mesa, por ejemplo, combinado con verde y de Borachatarra que hemos visto antes, puede estar robando y copiando criaturas importantes del rival. Creo que es una carta que va a ver mucho juego en estándar, ya lo veremos, con el paso del tiempo veremos si me equivoco, ¿no? Pero desde luego me parece una carta excelente y con un grandísimo potencial. Por eso la he colocado en el puesto número 7, Ocaso del Sol Azul. Por cierto, hay un Ocaso por cada color. El blanco me parecía muy bueno también, pero ya os adelanto que se ha quedado fuera del top 10 y las otras ya me parecieron un poquito más flojas. Vamos a por el puesto número 6, donde he colocado a Migloth, Triturador del Laberinto. Esta carta es que me parece una carta muy buena, muy versátil, para un mazo agresivo o para un mazo midrange e incluso mazos de control. Por 3 es un 4-4, o sea, empieza de muy buenas maneras, pero luego tienes una triple habilidad. Rompe artefactos o encantamientos. Gana más 2-2. Gana vigilancia y amenaza. Por solamente 3 de maná es muchísimo. Sí, ya sé que no puede hacerlo todos los turnos y que cuesta maná activar esas habilidades, pero parece que siguen siendo habilidades realmente muy buenas. Y que es una carta que, como digo, para estándar parece un 5 estrellas. No solamente en mazos agro puros, rojos, verdes, agresivos, que seguro que van a surgir un poco en torno a esta carta y otras parecidas que hay en esta colección, sino para mazos incluso midrange o incluso Yashimapuras, pues ¿por qué no? Incluso de control podrías llegar a verlo. Así que bueno, top número 6 para una carta que me gusta mucho y que seguro que mucha gente va a infravalorar y van a estar equivocados. Vamos a por el puesto número 5. Llegamos a la mitad, donde también ponemos una carta grul, roja-verde. En este caso a Luca, abocado a la ruina. Otro planeswalker, este me gusta bastante, bastante. Tanto pagando 4 de maná por él como pagando 5. Lógicamente cuando pagas 4 entra con 2 contadores menos. O sea, es casi una carta distinta. Y pagando 5 me parece igualmente bueno. Lo que me gusta es que tiene un poco lo que suelen tener los buenos planeswalkers rule. Es una opción de dar maná adicional. Que ojo, que es mucho maná, da 2 de maná. Una opción de poner un token o una criatura interesante. Un 3-3 con tóxico 1 no está mal con el menos 1. Y una tercera opción que es hacer daño a otras criaturas para poder matarlas. También está muy bien porque de hecho si os fijáis, pagando 5 de maná puedes activar las 3 habilidades de golpe. O sea, pocos planeswalkers pueden activar sus de golpe. Quiero decir, el primer turno que lo juegas yo directamente entra con suficientes contadores de lealtad como para activar todas sus habilidades. Y eso es bastante bueno. Este planeswalker me parece que va a dar mucho, mucho, mucho juego. Y el mazo rojo, verde, agresivo, grull o midrange va a empezar a cobrar vida gracias a las cartas que hemos comentado. De hecho, muchas cartas verdes que hemos visto en este top 10. Así que puesto número 5 para Luca, abocado a la runa. Un excelente Luca. Yo creo que por encima de la media de lo que solemos ver en Luca. Aunque hay otros Lucas que han dado mucho, mucho juego pero realmente porque tenían habilidades muy específicas para mazos muy concretos. Pero este es mucho más general. Como digo, o sea, maná, bicho, matar criaturas. Como que hace 3 cosas muy versátiles, muy variadas. Está muy bien eso. Vamos a por el puesto número 4 de este top 10 de cartas de Epirexia. Todos serán uno en el puesto número 4. Y está dudando si ponerlo más arriba porque esta carta creo que puede marcar el formato estándar. Puede ser una de las claves del formato estándar. Si es que, y esto habrá que esperar a ver, si es que el mazo de tóxico, el mazo de veneno, es realmente bueno. Así que puesto número 4 para Skrelv, Ácaro, Desertor. Ya sabéis que hay un montón de ácaros en esta colección que todos tienen tóxico y son 1-1s. Y bueno, todos tienen tóxico, unos son 1-1s y no pueden bloquear. Solo que este ácaro es un poquito especial porque además tiene una habilidad tipo, digamos, madre de las runas. Es una carta que puede proteger a otras de tus cartas. Y ya está. O sea, por un maná 1-1-1 que tiene tres habilidades, bueno, tiene dos habilidades buenas porque la tercera es mala para él. Qué pena que sea legendaria, pero bueno, tenía que ser así, legendaria, porque tiene un nombre propio, etcétera, etcétera. Una pena, si no llega a ser legendaria sería todavía mejor. Pero bueno, al ser legendaria pierde un poquitín. Por eso le ha puesto al final el puesto número 4. Y sin duda, creo que el tema tóxico y veneno va a ser bastante importante y van a ser competitivos los mazos de veneno y tóxico en esta colección. Por eso llegamos al podio, llegamos al puesto número 3 de este top 10 de mejores cartas de Epirexia. Todos eran uno donde he colocado su primo mayor verde, el Contaminador Tumefacto, que es ni más ni menos que por 3 un 4-4 arrolla. O sea, realmente una carta que por tan poquito maná ya empieza muy muy fuerte, ¿de acuerdo? Por 3 un 4-4 arrolla que además tiene tóxico 1. O sea, te puede matar porque pega de 4 en 4 arrollando o te puede matar porque encima te pone contadores de veneno. Pero es que además, cuando hace daño, prolifera. Y proliferar es una habilidad brutal. Proliferar es poner un contador más que ya tenga un permanente adicional o un jugador. Es decir, significa poner más contadores de veneno en el rival o poner más contadores más uno más uno en tus criaturas o más contadores de lealtad en tus Plains Volkers o más contadores menos uno menos uno en las criaturas del rival o lo que sea. O contadores de aceite. Bueno, o sea, lo hace todo. Realmente es una carta espectacular que encaja en, yo diría, en casi cualquier tipo de mazo. Encaja en mazos agros típicos verdes de bichos gordos. Encaja en mazos lógicamente de tóxico y de veneno va de cabeza, ¿no? Ahí va perfecto. Mazos mid-range combinados con Plains Volkers, de los que hemos visto antes, por ejemplo, si no hay más lejos, o combinados con cartas con aceite que también hemos visto antes. O sea, realmente es una carta que es muy muy buena en todos los sentidos para mazos agresivos y para mazos mid-range. E incluso hasta casi, no te voy a decir control para esta carta, pero mazos mid-range lentos también podría ir bastante bien. Así que puesto número 3, yo creo que indudable que esta es una carta muy buena y que va a marcar el formato estándar durante los próximos meses. Bueno, durante el próximo año y medio, que es el tiempo que va a estar en estándar. Bien, vamos a por la medalla de plata de esta colección. Puesto número 2, que he decidido dárselo a Putredotisa Venerada, que quizás también está un pelín infarvalorada por mucha gente, pero cuando la veis en acción vais a daros cuenta de lo poderosa que es. Tiene una desventaja y creo que esta carta sí que es bastante, digamos, orientada o limitada a mazos de tóxico y de veneno. Eso sí, es buenísima. Siempre que una criatura que controlas sea objetivo de un hechizo, el oponente objetivo obtiene un contador de veneno. Y es que tanto esta propia criatura como las otras criaturas que controles cuando les vayas a hacer objetivo con dopadores o con protecciones o con lo que sea, como dice el texto, siempre que una criatura que controlas sea objetivo de un hechizo, no dice si es del rival o tuyo, tú vas a poder hacerle objetivo todas las veces que quieras. El oponente objetivo obtiene un contador de veneno. Es decir, que va a ser muy fácil que un mazo de veneno con 4 Putredotisas desveneradas de estas acabe poniendo 10 contadores de veneno muy rápidamente al rival. Ya sea porque el rival intenta matarte la Putredotisa o cualquier otra criatura que controles o porque eres tú mismo el que le hace objetivo a ella o a las otras criaturas que controlas. Va a ser una carta muy peligrosa y de hecho ya he visto por ahí gente que está proponiendo mazos no para estándar, pero sí para Modern, capaces de ganar fácilmente en el segundo turno. Y para otros formatos, igual Legacy y Modern, los formatos así antiguos que no están en Magic Arena, tienen mucha facilidad para jugar muchos hechizos en muy pocos turnos y que te maten eso, de segundo turno incluso, incluso de primero si nos vamos a Vintage, cosa que sería demasiado loco, pero también es factible, también es posible. Hablando de estándar, igualmente muy peligrosa y muy potente. Llegamos al top 1, la que para mí va a ser la mejor carta de Epilexia, todos serán uno y la que más se va a jugar, y ya no solamente en estándar, sino creo que en varios formatos y con muchas estrategias posibles que pueden aprovecharla. Y es el caso de top número 1, mejor carta de la colección Colmena de Skrull. Por 2, Encantamiento, nuestro pequeño nuevo Bitter Blossom. Al comienzo de cada turno pierdes una vida y pone un ácaro en mesa. Y si el rival tiene 3 contadores de veneno, tus criaturas tienen además la habilidad de vínculo vital. Lo cual es brutal. Bueno, tus criaturas con la habilidad de tóxico, ¿no? Tus ácaros que pones con ella, por ejemplo, tienen tóxico y sí tendrían ese vínculo vital. En cualquier caso, la carta es brutal. Es tan buena como un Bitter Blossom, pero además dándole vínculo vital a tus criaturas para que las vidas que vayas perdiendo no acaben siendo letales contigo. Y esta carta creo que va a ser la mejor carta de la colección. Creo que la van a llevar todos los mazos, van a llevar 4 copias de ella, porque es que es demasiado buena. Tromazos que lleven blanco, lógicamente, si ves y juegas una mono roja, pues no vas a jugar Colmena de Skrull. Pero es que esta carta es muy buena en mazos agresivos, es muy buena en mazos de veneno, es muy buena en mazos midrange un poquito más lentos y es buena en mazos de control. Mazos de control que no llevan criaturas, llevan 4 Colmenas de Skrull y ganan con ellas. Y ya está. Se dedican a protegerse, a aguantar, a contrarrestar, a matar las amenazas y tal. Y las Colmenas de Skrull ganan solas cada turno. Un ácaro que cuando tienes 3, bueno, cuando el rival tiene 3 contadores de veneno o más, ya tienen vínculo vital y simplemente atacas, atacas, atacas. O sea, es decir, esta carta es buenísima, me parece que es la mejor de la colección y que no me imagino un mazo blanco que no lleve 4 copias de Colmena de Skrull en cualquier tipo de estilo de juego que tenga ese mazo. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy en el cual hemos hecho el típico, mitiquísimo, queridísimo top 10 de mejores cartas de esta colección. Creo que hay algunas infrecuentes muy buenas, eso son buenas noticias. Os habéis dado cuenta que he dejado muchas cartas que han dado mucho que hablar, ¿no? Esas, la de cuádruple blanco y la de cuádruple negro que han dado mucho que hablar a la gente. He dejado cartas fuera que creo que no son buenas, que creo que no son tan llamativas ni que van a ver tanto juego como las 10 que os he puesto aquí. A ver si es cierto o no es cierto, pero lo bonito es eso y divertirse. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!